Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después del partidazo que jugó contra la Miense y marcando dos golazos, Kylian Mbappé se puso el traje de Papá Noel para sorprender a los niños de la Fundación PSG. Unos 240 pequeños invitados pudieron acompañar al astro francés, demostrando así su grandeza dentro y fuera del campo. Pero ahora atentos a esta noticia. Una fuente parisina informa que Kylian Mbappé dentro de poco será el futbolista mejor pagado de la marca Nike, incluso por encima del luso Cristiano Ronaldo. Pero con una condición, que fiche por un equipo patrocinado por la misma marca americana. Y ese fue el motivo por el que Kylian Mbappé rechazó a Real Madrid y se decidió por el Barcelona, firmando un acuerdo con ellos, como asegura la misma fuente. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.